Música Antes era de una manera, digamos, vertical. Y ahora nosotros hemos pensado, con la adquisiencia, por supuesto, de las nuevas directrices del Partido Podemos a nivel nacional, estamos pensando en lo que debería de hacer, una cuestión transversal, pero que las cuestiones, los problemas, las inquietudes y las peticiones vengan del pueblo. A través del círculo todavía, desgraciadamente, no tenemos una sede. Para que puedan acercarse cualquier individuo de Ucrera, cualquier señora, cualquier persona, pueda decir, pues mire, nosotros tenemos este problema, o yo tengo personalmente este problema. Y nosotros, por supuesto, que vamos a tratar de que se llegue a donde tiene que llegar. Bueno, ¿quién forma ahora parte la dirección o si no se ha elegido aún cuando se va a elegir? Nosotros, en el plan que tenemos de círculo, en realidad no tenemos un secretario, ni tenemos, es polivalente, el círculo es polivalente, cada uno y por todo. Entonces, lo que sí, yo soy el coordinador del círculo, o portavoz a nivel de la provincial, y los demás, pues, vamos haciéndonos, ayudándonos unos a otros, y haciendo las labores que nosotros queremos que son necesarias. ¿Y cuáles van a ser las próximas actuaciones? Las próximas actuaciones estamos haciendo unos estudios, que ya ustedes vayan a recibir la, por supuesto que sí, sobre esto que les decía yo antes, el principio de la economía y las bases de lo que nosotros queremos intentar de hacer. Aparte, estamos, por supuesto, con Andalucía, y estamos dentro, bueno, no puedo decirlo yo porque esto es libre, ¿verdad? Pero sabemos algunos que estamos con lo de tener en Andalucía un poder tipo Cataluña, tipo País Vasco, en el sentido de que tengamos nuestra personalidad y no seamos una correa de transmisión de Madrid. Nosotros hemos creado el círculo de Utrera, que por supuesto está legalizado a todos los niveles, y estamos trabajando en organizar, no solamente estas cuestiones de índole importantísima, sino también en un futuro hacia dónde puede ir Utrera. Sabemos todos que Utrera apuntaba en unos años, sobre los años 1800 y pico, contaba con una serie de cuestiones que le hacían estar en un punto increíble para empezar un desarrollo y una economía que hubiera sido incluso la envidia de otros territorios. Y aquello fue acabándose por la presión de los cortijeros y por la presión de los gobiernos de aquel entonces con la dictadura. Fue quitándose el depósito, el depósito era de la Renfe, evidentemente, donde se guardaban las máquinas y se proveían las líneas con las máquinas que estaban aquí. Pero eso, ya digo, tenía 340 o 350 empleados. Eso era muy importante en aquella época y todo fue quitándose a través de las ferias de la Ciencia Largodola. Entonces, debes acordarse. Cuando vino el ínclito rey don Juan Carlos, primero era príncipe cuando vino, y juntamente con los apellidos de los cortijeros y la pasividad o actividad favorable del alcalde, que entonces era el naranjo, consiguieron que Utrera entrara en la agricultura y dejara cualquier vestigio de industria y cualquier apetencia para la industria ni en el presente ni en el futuro. Y así fue como todo se fue cerrando, hasta los almacenes de aceitunas se fueron cerrando. Bueno, pues nosotros estamos en ello. Vamos a recoger aquel punto y a partir de aquel punto vamos a tratar, claro, dado los medios que tenemos, de poder incitar a la población y a toda la gente a que recobremos un poco la ilusión de que Utrera tiene que ser algo más. Utrera no puede ser agrícola ni de servicio, porque eso es lo último en la escalazón, en la escala del trabajo e incluso de la dignidad. Utrera tiene que recobrar, Utrera tiene que empezar a trabajar con sus medios y su gente en el sentido de unos medios de producción de otro nivel, mucho más alto. Nosotros no vamos a andar siempre pendientes de que digan los gobiernos, de que los catalanes nos digan, de que los madrileños nos culpen. Vamos a hacerlo, por lo menos desde nuestra fuerza, vamos a trabajar en ese sentido. Eso es el presente que nosotros tenemos en el círculo Podemos de Utrera.